El Corazón Y mis ojos me vieron amartear Y mi boca temió, pero no dije nada Al brillar, donde mi tierra acababa Suspendí el sentimiento Suspendí todo, todo Para no sentir nada Y yo me arremé de valor Y me amarré el corazón Para que te alejara Y me amarré el corazón Y no pude decir nada Y así quise detenerte Suplicar que te quedara No dejé que te marchara Y me amarré el corazón Y no pude decir nada Y así quise detenerte Suplicar que te quedara No dejé que te marchara Al brillar, donde mi tierra acababa Suspendí el sentimiento Suspendí todo, todo Para no sentir nada Y yo me arremé de valor Y me amarré el corazón Para que te alejara Para que te alejara Y me amarré el corazón Y no pude decir nada Y aunque quise detenerte Suplicar que te detenerte Suplicar que te quedara No dejé que te marchara Y me amarré el corazón Y no pude decir nada Y aunque quise detenerte Suplicar que te quedara No dejé que te marchara No dejé que te marchara No dejé que me amarré No dejé que te marchara La baba Bueno, 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 chiquillas, eso es el reto de todos. Vamos, vengo a ir a visitar. Vengo a ir a visitar. Esa chica se mueve a su party. Come, 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 come. Vamos, vengo a ir a su party. Come, 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 come. Se le nace muy bien su corazón. ¡Ay! 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 Gracias por ver el video.